con el horóscopo prometido aquí en amatista oficial y amatistaperu.com ya lo saben pueden entrar a cualquiera de los dos y van a encontrar su horóscopo ahora si continuamos con los amigos de Leo Leo sale con wow la carta del éxito compañeros no pueden tener mejor día pero no es ahorita en la mañana como que se toma un poco ajustado presiones, algún contratiempo pero en la tarde tienes un triunfo total en lo que si te digo mira el florecimiento en cuestión de estudios para los que están en universidad o de repente que están preparándose para fuerzas armadas muchachos no te preocupes yo veo que con claridad algo viene muy bueno ingresas, esa es la palabra ingresas así que tranquilidad para los que están trabajando encadenados pero todavía con trabajo algunos en cuestión de amores para Leo dice cuidado no confíes mucho en esa persona en la que te gusta o con la que ya estás porque por ahí no veo tranquilidad o puede ser que a tu pareja lo estén moviendo o de repente por ahí queriéndole sacar o tentarlo esa es la palabra tentarlo y que caiga en un pecado así que alerta con la media naranja vamos con Virgo Virgo sale con la carta de la torre ¿qué pasó hoy día Virgo? así que los que están casados en especial la torre algún problema muy grave una noticia un desempleo para los que están casados que es lo que yo veo en este momento para los que están por ahí solteros sale como que en una lucha tremenda con alguien que te está haciendo la guerra o está combatiendo directamente contra ti en cuestión de trabajo si la cosa está media peleaguda tienen que tener paciencia día bastante conflictivo para los amigos de Virgo tanto casados como solteros en cuestión de sentimientos mucha fuerza como que te iluminan como que te levantan y creo que en el hogar la familia los padres los hermanos o si estás enamorado por ahí vas a tener un apoyo ten cuidado porque nuevamente veo postergación como que te quieren postergar algo y tienes que lucharlo no decaigas vamos con los amigos de Libra Libra sale abundancia Libra sale buenas amistades que no te dejan mira así que cacheteo te cacheteo porque piensas que estás solo no estás solo te están apoyando a la distancia veo como que por ahí te van a levantar para mis muchachos para los que están en el colegio para los que tienen hoy día un examen o de repente una prueba muy importante mira tu cabeza si funciona solamente que eres flojo entonces si veo que por ahí la vas a probar no digamos con un 20 pero vas a probar un examen en cuestión para los más adultos sale aquí pero esta carta de la madurez unas deliciosas fresas que me indican que ya tienes un tiempo preparándote o tratando de salir adelante es tiempo de hacer negocio pensar en el futuro no te me asientes en relación al amor por ahí todavía con pareja pero se siente solo Scorpio sale la carta de la curación ay que linda sale la carta de la curación y esto me indica con toda sinceridad como que se van a ir curando todos tus males así como lo cuentas ¡pah! lo que si te veo claramente es como que hay algo que va a suceder de un momento a otro y te va a traer mucha gloria tienes una proposición para irte afuera ¿te irías Scorpio? es lo que yo pregunto si yo agarro mi maleta si me largo pero lo que si te digo es que tienes triunfo total ahora en relación al amor en plena lucha para los que están solteros hay que lucharla y pero lo único que veo acá es que en la cabeza de Scorpio solamente quieren plata así que ya somos tres ahora si vamos con los ah y termino no se me emocione en el siguiente bloque sigue Sagitario Capricornio Acuario y Pisces